Mi confianza está en mi Dios. En su palabra medito de día y de noche. Sus promesas, Él las cumplirá. Tengo fe que así es. Gloria a Dios, aleluya. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearás. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me faltará. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando. Bien y la misericordia estarán junto a mí. Pueden pasar mil años y muchos más. Pero nuestro Dios jamás cambiará. Yo confiaré en ti, Jehová. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearás. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearás. Fieles mi Dios con su amor. Y su misericordia infinita es. Vamos con fe. Hermano, orar te invito. Para ser salvo solo debes creer. Él me guiará. Él me guiará. Confortará mi alma. Si estás conmigo, yo nada temeré. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearás. Fieles mi Dios con su amor. Y su misericordia infinita es. Yo confiaré en ti, Jehová. Tú eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos, me harás descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearás. Fieles mi Dios con su amor. Y su misericordia infinita es. Vamos con fe. Hermano, orar te invito. Para ser salvo solo debes creer. Él me guiará. Él me guiará. Confortará mi alma. Si estás conmigo, yo nada temeré. Fieles mi Dios con su amor. Y su misericordia infinita es. Fieles, vamos con fe. Hermano, orar te invito. Para ser salvo solo debes creer. Fieles, vamos con fe. Prudente. Quiero ser ese siervo que sea prudente. Quiero caminar, Señor. En tu presencia solo estar, estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. respirar. Respirar tu amor, Señor. En tu presencia siempre estar. Y haz tu voluntad de mí, de tu mano avanzar. Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado. Ven, Jesús, que mi corazón te llama. No huyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra. Quiero caminar, Señor. En tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Quiero vivir en tu presencia, Jesús, y hacer mi vida en obediencia. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar. Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar. Recibe mi corazón, Señor. Recibe mi vida. Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si necesitas reconciliarte con el Señor, de esta alabanza haz tu oración. Aquí estoy yo, Señor. Solo y triste, perdido en el desierto. Me llenó la tristeza, el dolor de estar solo. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón. ¿Cuántas veces estoy afligido y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón. ¿Cuántas veces estuve afligido y en ti encontré la paz? Mi Señor, aquí estoy yo, me alejé de tu lado y caí en el pecado. Por poco y muero. Por poco y muero, solo tu amor me ha salvado. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón. Jesús, ven a mí, necesito de tu perdón. Encontré la paz. La palabra de Dios dice, Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Salmo 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más del altivo mira de lejos. Proverbios 3.34 Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Primera de Pedro 5.6 Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana. Reconcígete con el Señor. Vuelve a Cristo hoy. Abre tu corazón. Levanta tus manos. Reconcígete con el Señor. Y de esta alabanza, haz tu oración. Y reconcígete con el Señor. Aleluya. Aleluya. Únete al coro de ángeles. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Alabado sea su nombre. El scales. Amén. Amén, qué está Germans. Amén. Amén, qué estáaporecita. Amén. Amén. Amén, qué está eh. Amén. 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 Yo sigo tus pasos, al mal no le hago caso, yo creo en ti Me levantas y caigo, y enderezas mis fallos, mi apoyo está en ti Busco muy temprano, a los pies de tus sabios, me humillo ante ti Tu espíritu santo, me cubre con tu manto, me acercó más a ti Solo tú eres santo, que habita en lo más alto Hoy clamo a ti, porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto, flagrante ante ti Procuro agradarte, viviendo en los santos, buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante, me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarme Me aferro a tu mano, sin ti muero dentro, por falta de tu agua Yo quiero llenarme, no voy a conformarme Vivir este signo, yo busco tu reino, yo muero en la calle Él es guiamarte Jesús, 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 tu sangre rompe cadena No juzgo mi señal, así fue tu mandato, yo creo en ti Tu amor es puro y es manso, y tu paz mi descanso, lo sufriste es por mí Me cuidas del engaño, el lobo anda acechando, se acerca el fin Mis soluciones de falsos, me persiguen tu templo y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo, y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto y lo conviertes en canto, su gloria está aquí Procuro agradarte, viviendo a los santos, buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante, que me das tu alabanza y renuevas mi voz para glorificarme Yo aferro a tu mano, sin ti muero dentro Por falta de tu agua yo quiero llenarme, no voy a conformarme Viviré este siglo, yo busco tu reino, yo muero en la calle En el diamante. El diamante. Unurgón. Oye ensot, mi grosor, mi grosor, tu sangre rompe cadenas. Venció la muerte Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre que sobre todo nombre Su Santo Espíritu Jesús, Él es Jesús El gran cordero, el inmulado, príncipe de paz, león de juda, hijo del eterno, digno de alabanzas. Hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz. Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz. Jesús, Dios te bendiga. El mundo pasa y también sus pasiones. No hay nada oculto que no se ha revelado, te tengo presente en todas mis canciones. Y sin tu palabra, te apaga mi corazón. Cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá. En ti está mi corazón y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Seca se la hierba, machitase la flor, pero tu palabra permanece, Señor. Todos los días mi fe está en ti. Bendito es el hombre que confía en ti. Bendito es el hombre que confía en ti. Cielos y tierra pasarán, más tu palabra permanecerá. En ti está mi corazón y en Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que me digue pan Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Su salvador y libertador Su salvador y libertador Su amor incomparable Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que no se ha apartado de mí Que hay un en los momentos más difíciles Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de terna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte está vivo Capítulo 10 del 3 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque después el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey y mi salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre Diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo que corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo El salvo y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el niño Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad En mí Como fue en el principio Dios que va al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Que se haga tu voluntad En mi Dios Tu voluntad En mí Yeah Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad En mi Padre Celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén 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 Oigo el poder de su voz, el sonido del chopar Ay, con vos traducamos un potente en mi piedad Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos levantarse y caminar Quién es el principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quién después de muerto el tercer día ya no está Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quién es el que olvida tus pecados y los borra Porque nos arroja a lo profundo de la mar Quién es un callado para dividir el mal Y con su justicia cubre la humanidad Quién está sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque roba tiene con ruedas Alegres Israel en su rey El sonido del chomal Luego mostramos un potente de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Arrepentidos Porque el reino no sirve de cerca Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Hermanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis actos yo te falté Si con mis actos yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Que no sea parte de mí tu amor Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús, purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino es la verdad y la vida La roca Es nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida Con la estrella gigante y hermosa Anunció su venida Llegaste por gracia del Padre a tierra prometida Un ángel lago se apareció Le dijo Pronto nacerá el hijo del hombre Es una semiente divina Una virgen escogió Y ahora Él Ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh Llénenos de su poder Mi copa rebusante a ti Suya es la victoria Jesús se me aquí Bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí Suya es toda la gloria Haz yo ver aquí San de nuestra tierra Dios Libértenos cautivos Rey En mi esplendor su majestad Está moviéndose aquí En sanidad y liberación Sobre todo su pueblo Rey Muéstrenos su gloria Bendito Israel Bienaventurados los que sufren el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán a Dios A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación En tribulación Jesús Jesús se me aquí Jesús se me aquí En tribulación 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 Tu santo espíritu anhelamos Jehová Para evangelizar llenos de tu poder Poniendo todo enemigo a tus pies Que se haga tu voluntad en la tierra Todas rodillas se doblarán hasta el rey Bendito eres Jesús, el que venció en la cruz Su sangre me redimió y un cetro me entregó Echa pa' fuera el dolor, conmigo viene Leo Reprendo todo miedo en el nombre del Señor Aleluya, oh, 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 aleluya Tu eres santo, tu eres santo, eres santo Santo es el Señor Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no cambiará Porque en mi corazón habita Jehová Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo me acompaña Los largos días que me ha dado Jehová Que cuando el santo llega Se van las tristezas Se rompen cadenas Todo se renueva Se respira bendición Vientos de avivamiento dice el Señor Él es santo, tú eres santo Santo eres Señor El Señor Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Nuestro salvador Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro salvador Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Llenas de Jesucristo Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestados Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida Por mí Y Solo tus sanas heridas Del corazón Y del alma Solo en ti encuentro La calma Eres mi paz Por tu mano Me levanto Solo tu calma Y llanto Eres siempre Mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra Como el cielo Llénanos de más Tu presencia Es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más Lucción Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo Mi esperanza Eres tú Jesús Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz Que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo En ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz Que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo En ti En ti Jesús Mi Rey Mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso Cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más Lucción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más Lucción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más Lucción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más Lucción Y tu poder Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Rey Que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo Y mi Dios en quien confiaré Él te librará Él te librará Del azo del Cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortalidad que en el día destruya El que agita el abrigo del Altísimo Morada, bajo la sombra del Onipotente Diría yo, Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los impíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que agita el abrigo del Altísimo Morada, bajo la sombra del Onipotente Diría yo, Jehová, esperanza mía Tú es que yo es mi Dios En quien confiaré Esto es fácil, práctico y poderoso Salmos 91, versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no trompiese en piedra Sobre el león y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastoreará Junto a aguas de reposo Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Me pastorearán Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está remozando Bien y la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Junto a aguas de reposo Me pastorearán Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo nada temeré Él es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Y Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor 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 En tu presencia solo estar 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 Muy cerca de ti Y tu gloria Contemplar 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 Quiero vivir en tu presencia Jesús Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un corazón Un corazón Un hombre nuevo Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumple en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito 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 De tu perdón Cuantas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón De tu perdón Cuantas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Mi Señor Aquí estoy Me alejé de tu lado Y caí En el pecado Por poco Por poco Por poco Y muero Solo Tu amor Me ha salvado Por poco Jesús Ven a mí Necesito Necesito De tu perdón Necesito Necesito Cuantas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Necesito Cuantas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será el antecido Salmos 138 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta Alabanza Haz tu oración Cuántas veces Y reconcílete con el Señor Estuve afligido Y en ti Encontré la palabra Al coro de ángeles Al coro de ángeles Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Alabado sea su nombre Música Música Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro Quiero de ti enamorarme Elegí a amarte Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a ti Me aferro a tu manto Jesús Oh, Jesús 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 Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro a ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca el fin Mis soluciones de falsos Me persiguen tu tiempo Mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu manto Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a confundarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y en el diamante Él es diamante ¡Quater! Ojo Hoy en el diamante with me asust Tu sangre rompe cadenas Venció la muerte Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre Nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo, Él es Jesús El gran cordero El inmulado principio, lloro Jesús, oh oh ergu non응, mundo león de juda bóbo lóbo 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 Oh, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús, para salvarme a mí y a ti también Jesús, su vida dio en la cruz Oh, Jesús Dios te bendiga El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra Y apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machistase la flor Pero tu palabra permanece, Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Espera 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 La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada Es inspirada Es inspirada por Dios Llena de paz Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Amigo fiel Principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un salvador Un libertador Un salvador Un libertador Príncipe de paz Príncipe de paz Rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Y de eternidad Con su paz nos da Nadie nos quita de su mano De su mano Su sacrificio fue perfecto Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte Está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte Está vivo Capítulo 10 Del 3 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo Dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús Es mi rey Es mi salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre Diga su nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos … Amén su llaga fuimos todos curados Jesucristo rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da, cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey, el Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Tirido Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortandad que en el día de suya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Tirido Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles Pues a sus ángeles mandarán Cerca de ti Que te guarden en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Dirido Jehová, esperanza mía Y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmo 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu piel no trompiece en piedra Sobre León Y las te pisarás Ollarado al cachorro De León y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén La salvación está en Cristo Oigo el poder de su voz El sonido del chaval Ay, con vos traducamos Tanto tendré mi piedad Ángeles me levanta Un viento recio me envolvió Contempló las siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas que darán Tres lunas que darán Su gloria caerá Rayos de mil colores Y un nuevo amor Es mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Es mi Señor Mi creador Mi creador Mi Cristo no es un fantasma Un espejismo Él es el reflejo Él es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 ¿Quién es el que viene Y pone a ciegos a mirar? Ya los desvalidos Levantarse y caminar ¿Quién es el principio Y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera Los demonios al llegar Quien rompió las cadenas De Pablo y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quien después de muerto El tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad Quien es el que olvida Tus pecados y los borra Porque los arrojó A lo profundo de la mar Quien es un callado Para dividir el mar Y con su justicia Cubre la humanidad Quien está sentado En el máximo altar No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová Cántico nuevo Su alabanza sea En la congregación De los santos Alegres Israel En su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre Con danza Con bandero y arpa A él canten Porque Jehová Tiene control El poder de su voz El sonido del chupal Recompostado En el santo Tendré mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio Me envolvió Me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Arrepentidos Porque el reino Nos ha sido acercado Cristo Ven a buscar Lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo pequé Si con mis actos yo te falté Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto no soy perfecto No soy perfecto lo sabes bien No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi amor Que no sea parte de mí Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Un gemé Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Un gemé Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca De nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Que permita sanidad Bendiciones de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Nuestro salvador Y de Jesucristo Toda obra de Dios Y de Jesucristo Que sanan heridas Y de Jesucristo Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Jesús Jesús Mi reino Mi salvador Mi salvador Amado Hijo De Dios Entregaste Tu vida Por mí Solo Tus sanas heridas Del corazón Y del alma Solo en ti encuentro La calma Eres mi paz Por tu mano Me levanto Solo tu calma Y llanto Eres siempre Mi sustento Y mi promesión Hágase tu voluntad En la tierra Como el cielo Llénanos De más munición Tu presencia Es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más munición Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor Es mi alimento El maná Te cae del cielo Mi respaldo Mi esperanza Eres tu mi Jesús Tu mi rey Que me llenas de calma Tu la luz Que ilumina mi alma Tu mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios Me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más munición Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más munición Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más munición Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más munición Ni tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al Hijo de Dios Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén 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 Gracias.